Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento por sus superchats a Fernando Quirós, Frina Elucho, Bran Dooms, Matías L. Rodríguez, Lion Skyle y Leonard. Su apoyo hace que este canal se llegue adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer un donativo por parte de Paypal, que te dejaré el link abajo en la descripción. La puerta del cuarto de baño iluminado estaba abierta. Además, un esqueleto de luz provenía de las lámparas exteriores más allá de las persianas. Esos rayos entrecruzados penetraban la oscuridad del dormitorio y revelaban esta situación. Vestida con uno de sus viejos camisones, mi lolita estaba acostada de lado, volviéndome la espalda en medio de la cama. Su cuerpo apenas velado y sus piernas desnudas formaban una seta. Se había puesto las dos almohadas bajo la oscura cabeza despeinada. Una banda de luz pálida atravesaba sus últimas vértebras. Me pareció que me desvestía y me ponía el pijama con esa fantástica instantaneidad que se produce al cortarse en una escena cinematográfica el proceso de sustitución. Ya había puesto mi rodilla en el borde de la cama, cuando Lolita volvió la cabeza y me miró a través de las sombras listeadas. Eso era algo que el intruso no esperaba. La treta de las píldoras, cosa bastante sórdida entre Nois Deed. Tenía por objeto producir un sueño profundo, imperturbable, para todo un regimiento. Y allí estaba ella, mirándome y llamándome confusamente Bárbara. Y Bárbara, vestida con pijama demasiado apretado para ella, permaneció inmóvil, en suspenso sobre la pequeña sonámbula. Suavemente, con un suspiro indefenso, Dolly se volvió recobrando su posición anterior. Durante dos minutos, por lo menos, esperé inmovilizado sobre el borde mismo, como aquel sastre con su paracaídas casero. Hace cuarenta años, a punto de arrojarse desde la Torre Eiffel, su respiración débil tenía el ritmo del sueño. Al fin me tendí en mi estrecho margen de cama. Tiré de las sábanas, deslicé hacia el sur mis pies fríos como piedra, y Lolita levantó la cabeza y me bostezó. Como después me explicó un útil farmacéutico, la píldora púrpura no pertenecía a la noble familia de los verbitúricos, y aunque habría producido sueño en un neurótico que la tomara por una droga potente, era un sedante demasiado suave para obrar demasiado tiempo sobre una ninfula vivaz, aunque cansada. Si el Dr. Ramsdale era un charlatán o un viejo astuto, esto carece de importancia. Lo importante es que había sido engañado. Cuando Lolita volvió a abrir los ojos, comprendí que aunque la droga obrara unas horas después, la seguridad con que había contado era falsa. Lentamente su cabeza se volvió para caer en su egoísta provisión de almohada. Yo permanecía en mi estrecha franja fijando los ojos en su pelo revuelto, en el brillo de su carne de nínfula, en la media cadera y el medio hombro confusamente entrevestidos, tratando de sondear la profundidad de su sueño por el ritmo de su respiración. Pasó algún tiempo. Todo siguió igual y resolví que podía correr el albur de aproximarme a ese brillo encantador, enloquecedor. Pero apenas me movía hacia su tibia vecindad, cuando su respiración se alteró, y tuve la odiosa sensación de que la pequeña Dolores estaba completamente despierta y estallaría en lágrimas si la tocaba con cualquier parte de mi perversidad. Por favor, a pesar de tu exasperación contra el tierno, morbosamente sensible, infinitamente circunspecto héroe de mi libro, no omitas estas páginas esenciales. Imagíname. No puedo existir si no me imaginas. Trata de discernir a la liebre en mí, temblando en la selva de mi propia iniquidad. Y hasta sonreí un poco. Después de todo, no hay nada malo en sonreír. Por ejemplo, yo no tenía dónde apoyar la cabeza y un acceso de asedia. Y llaman francesas esas fritangas. Se sumaba a mi comodidad. Mi nínfula volvía a hundirse en el sueño. Pero no me atreví a zarpar así mi viaje encantado. La petite dommie, oh humain, ridicule. Al día siguiente, la atiborraría de aquellas otras píldoras que habían abatido a su mamá. En el cajón de los guantes. O en el bolso de Clankstone. Esperaría una hora más para acercarme de nuevo. La ciencia de la nínfulomanía es harto precisa. Un contacto real me haría desbordarme en un segundo. Tardaría diez segundos separado por un espacio de un milímetro. Así que resolví esperar. No hay nada más ruidoso que un hotel americano. Y se suponía que ese era un lugar tranquilo, agradable, anticuado y hogareño. Ideal para una vida apacible. Y todo ese tipo de poverías. El chirrido de la puerta del ascensor. A varios metros del noroeste de mi cabeza. Pero que oía tan nítidamente como si hubiera estado dentro de mi sien. Alternó hasta mucho después de medianoche con los zumbidos y estallidos de las varias evoluciones de la máquina. De cuando en cuando, inmediatamente al este de mi oreja izquierda. Téngase presente que yo continuaba de espaldas sin atreverme a dirigir mi lado más vil hacia la cadera nebulosa de mi compañera del hecho. El corredor vibraba con alegres, resonantes e ineptas exclamaciones que terminaban en una descarga de despedidas. Cuando eso terminaba, empezaba un inodoro inmediatamente al norte de mi cerebro. Era un inodoro viril, enérgico, bronco, que fue usado muchas veces. Sus regurgitaciones, sus orvidos y sus corrientes posteriores sacudían la pérdida a mis espaldas. Después, alguien situado en dirección sur se descompuso de manera extravagante y vomitó casi su vida juntamente con su alcohol. Y su inodoro resonó como un verdadero niágara, justo al lado de nuestro cuarto de baño. Y cuando por fin las cataratas enmudecieron y todos los cazadores encantados conciliaron el sueño, la avenida bajo la ventana de mi insomnio, al oeste de mi vigilia, una digna, neta avenida inminentemente residencial, de árboles inmensos, degeneró en vil pavimento de camiones que rugieron en la noche de viento y lluvia. Y a pocos centímetros de mi vida quemante estaba la nebulosa Lolita. Después de una larga vigilia sin abandono, mis tentáculos avanzaron hacia ella, y esta vez el crujido del colchón no la despertó. Me las compuse para aproximar tanto mi cuerpo voraz junto al de ella, que sentí el aura de su hombro desnudo como un tibio aliento sobre mi mejilla. Entonces, se sentó. Balbuceó. Murmuró algo con insensata rapidez acerca de botes. Tiró de las sábanas y volvió a hundirse en su inconsciencia oscura. Poderosa, joven. Cuando volvió a acostarse en su abundante flujo de sueño, un instante antes, dorado, ahora luna, su brazo me golpeó la cara. Durante un segundo la retuve. Se liberó de la sombra de mi brazo sin advertirlo, sin violencia, sin repulsa personal. Solo en el murmullo neutro y quejoso de una niña que exige un descanso natural. Y la situación fue otra vez la misma. Lolita con su espalda curvada vuelta hacia Humbert. Humbert con la cabeza apoyada sobre su mano, ardiendo de deseo y dispepsia. Yo necesitaba un viajecillo hasta el cuarto de baño en busca de un vaso de agua, que es la mejor medicina que conozco para mi caso, salvo la leche con rabanitos. Y cuando regresé a la extraña atmósfera de pálidas franjas donde las ropas viejas y nuevas de Lolita se reclinaban en diversas actitudes de encantamientos sobre muebles que parecían flotar vagamente, mi hija, imposible, se sentó y en voz clara pidió agua para ella también. Tomó el vaso de papel blando y frío con su mano humbrosa y tragó su contenido agradecida con sus largas pestañas dirigidas hacia el vaso. Después, con ademán infantil más encantador que cualquier caricia carnal, Lolita secó sus labios contra mi hombro, volvió a caer sobre la almohada. Y se durmió instantáneamente. Yo no me había atrevido a ofrecerle una segunda dosis de droga. Ni había abandonado la esperanza de que la primera consolidara aún su sueño. Empecé a deslizarme hacia ella, dispuesto a cualquier decepción, sabiendo que era mejor esperar pero incapaz de esperar. Mi almohada olía a su pelo. Avancé hacia mi lustrosa amada, deteniéndome o retrocediendo cada vez que se movía o parecía a punto de moverse. Una brisa del país mágico empezaba a alterar mis pensamientos, que ahora parecían inclinados en bastardilla, como si el fantasma de esa brisa arrugara la superficie que lo reflejaba. El tiempo y de nuevo mi conciencia despierta encerraron el camino errado. Mi cuerpo se deslizó en el ámbito del sueño. Se evadió de ella, y una o dos veces me sorprendí incurriendo en un melancólico ronquido. Brumas de ternura se encubrían montañas de deseo. De cuando en cuando me parecía que a la presa encantada saldría el encuentro del cazador encantado, y que su cadera avanzaba hacia mí bajo la blanda arena de una playa remota y fabulosa. Pero después su oscuridad con hoyuelos se movía, y entonces yo advertía que estaba más lejos que nunca. Si me demoro algún tiempo en los temores y vacilaciones de esa noche distante, es porque insisto en demostrar que no soy ni fui nunca ni pude haber sido un canalla brutal. Las regiones apacibles y vagas en que me movía eran el patrimonio de los poetas, no el terreno del crimen. Si hubiera llegado a mi meta, mi éxtasis habría sido toda suavidad. Un caso de combustión interna cuyo calor apenas habría sentido Lolita, aún completamente despierta. Pero seguí esperando a mi nínfula para que se engolfara en una plenitud de estupor que me permitiera paladear algo más que una vislumbre suya. Así, entre aproximaciones de tanteo en medio de una confusión que la metamorfoseaba en un halo lunar, en un aterciopelado arbusto en flor, soñaba que readquiría la conciencia. Soñaba que estaba acostado esperando. En las primeras horas de la mañana hubo un momento de quietud en el hotel sin sosiego. Después, alrededor de las 4 se precipitó la catarata del baño del corredor y se oyó abrirse una puerta. Un poco después de las 5 empezó a llegarme un monólogo coruscamente desde algún patio o playa de estacionamiento. No era en realidad un monólogo, puesto que el hablante se detuvo unos pocos segundos para escucharme. También a otro tipo. Pero esa voz no llegó hasta mí, de modo que no pude atribuir ningún sentido a la parte escuchada. Su entonación práctica, sin embargo, me ayudó a admitir la presencia del amanecer. Y el cuarto no tardó en bañarse en una lila grisácea. Cuando varios inodoros industriosos empezaron su labor, uno tras otro, y el ascensor zumbante y chirriante empezó a subir y bajar a tempranos ascendentes. Y durante unos minutos dormité miserablemente. Y Charlotte era una sirena en aguas verdosas. Y en algún lugar del pasillo el Dr. Boyd dijo, —Buenos días, tengo usted. Con vos que sabía fruta. Y después Lolita bostezó. —Frígidas damas del jurado. Yo había pensado que pasarían meses, años acaso, antes de que me atreviera a revelarle a Dolores Hayes. Pero a las seis ya estaba despierta. Y a las seis y quince. Éramos amantes. Al oír el quejido de su bostezo inicial fingí un sueño de hermoso perfil. Sencillamente no sabía qué hacer. Se alarmaría viéndome a su lado. Y no en una cama adicional. Tomaría su ropa y se encerraría en el cuarto de baño. Me pediría que la llevara de inmediato a Ramesdale junto al lecho de su madre. O de regreso al campamento. Pero mi Lolita era una chiquilla deportiva. Sentí sus ojos fijos en mí. Y cuando al fin prorumpió en ese encantador cloqueo suyo, comprendí que sus ojos reían. Rodó junto a mí y su tibio pelo castaño rozó mi clavícula. Hice una mediocre imitación de alguien que despierta. Permanecimos acostados sin movernos. Después le acaricí el cabello. Y nos besamos suavemente. Su beso, para mí delirante confusión, tenía algunos cómicos refinamientos, ondulaciones y sondeos. Como para comprobar si yo estaba satisfecho y había aprendido la lección, se apartó para observarme. Sus pómulos estaban enrojecidos. El labio inferior le brillaba. Mi desmayo era inminente. De pronto, con un ímpetu de rudo entusiasmo, signo de una nínfula, puso su boca contra mi oreja. Pero durante un rato mi mente no pudo analizar en palabras el cálido trueno de su susurro. Y ella rió. Y se apartó el cabello de la cara. Y volvió a intentarlo. Y a poco la curiosa sensación de vivir en un insensato mundo de sueños recién creado, donde todo era lícito, se apoderó de mí. A medida que comprendía lo que mi nínfula acababa de sugerirme, respondí que no sabía qué juego había inventado ella y Charlie. ¿Quieres decir que nunca…? Sus rasgos se torcieron en una mueca de enfadada incredulidad. ¿Nunca has…? Empezó nuevamente. ¿Déjame, quieres? Dijo con un gemido vibrante, apartando vivamente su hombro dorado de mis labios. Era muy curiosa esa tendencia suya, que después persistió a largo tiempo, a considerar cualquier caricia, salvo los besos en la boca, como una bobería romántica o anormal. —¿Quieres decir…? Insistió ahora de rodillas sobre mí. —¿Que nunca lo hiciste cuando eras niño? —No, nunca… Respondí verazmente. —Bueno… Dijo Lolita. Pues aquí empezamos. Pero no he de abrumar a mis lectores con el informe detallado de la presunción de Lolita. Básteme decir que no percibí huella de modestia en esa hermosa y recién formada, profundamente, definitivamente depravada por la coeducación moderna, las costumbres juveniles, los juegos en torno al fuego del campamento y todo el resto. Consideraba el acto en sí apenas como parte de un mundo furtivo de jovenzuelos, desconocido para los adultos. Lo que los adultos hacían con miras a la procreación no era cosa suya. Solo el orgullo impidió a Lolita batirse en retirada. Pues en mi extraña actitud fingí estupidez suprema y la dejé conducirse a su antojo, al menos mientras me fue posible. Pero en verdad estas son cuestiones que no vienen al caso. No me interesa el llamado sexo. Cualquiera puede imaginar esos elementos de animalidad. Una tarea más importante me reclama. Fijar de una vez por todas la peligrosa magia de las nínfulas. Debo andar contiento. Debo hablar en un susurro. O tú, veterano reportero de crímenes. O tú, grave y anciano ujier. O tú, en un tiempo popular gendarme, ahora en solitario confinamiento después de engalanar durante años esa esquina de la escuela. O tú, mísero jubilado a quien lea un niño. Sería inconcebible, ¿no es cierto? Imagínense locamente enamorado de mi Lolita. Si yo hubiera sido pintor y la administración de El Cazador Encantado hubiera perdido el juicio y me hubiera encargado la decoración de su comedor con frescos de mi propia cosecha, esto es lo que habría concebido. Permítaseme enumerar algunos fragmentos. Habría pintado un lago. Habría pintado un árbol flamígero de flores. Habría pintado estudios del natural. Un tigre persiguiendo un ave del paraíso. Una serpiente atragantada envolviendo el tronco desollado de un animalejo. Habría pintado un sultán. Con expresión de doliente agonía. Ayudando a una joven esclava, Calibgia, a trepar por una columna de onyx. Habría pintado esos glóbulos luminosos de resplandor ovárico que viajan por los costados opalescientes de los cambiadores de discos en los bares. Habría pintado toda clase de actividades del grupo intermedio en el campamento. Remo, risas, rizos al sol. Junto al lago. Habría pintado álamos, manzanos, un domingo suburbano. Habría pintado un ópalo de fuego disolviéndose en un estanque ondulado. Un último latido. Un último dejo de color. Rojo penetrante. Rosa punzante. Un suspiro. Una niña que se aleja. Si procuro describir esas cosas no es para revivirlas en mi infinita desdicha actual, sino para discernir la parte infernal y la parte celestial en ese mundo extraño. Terrible, enloquecedor. El amor de una níbula. Lo bestial y lo hermoso se juntaban en un punto y es esa frontera la que desearía precisar. Pero siento que no puedo hacerlo por completo. ¿Por qué? La estipulación del código romano según la cual una niña de 12 años puede casarse fue adoptada por la iglesia y aún subsiste más o menos tácita en algunas partes de Estados Unidos. A los 15 el matrimonio es legal en todas partes. No hay nada de malo, digamos, en ambos hemisferios. En que un bruto de 40 años se ha diborrado de bebidas, se quite sus prendas empapadas de sudor y se acueste con su joven esposa. En climas de temperaturas tan estimulantes y templadas como el de San Luis, Chicago y Cincinnati, las niñas maduran poco después de los 12 años de edad. Dice una vieja revista de la biblioteca de la cárcel. Dolores Hayes, Dolly y mi Lolita nació a menos de 300 millas del estimulante Cincinnati. No he hecho más que seguir a la naturaleza. Soy el fiel sabueso de la naturaleza, ¿por qué entonces este horror del que no logro desprenderme? Lolita me contó cómo la habían pervertido. Mientras comíamos desabridas bananas, harinosas, duraznos mayugados y apetitosas papas fritas. Diclin me lo dijo todo. Su relato voluble e inconexo fue comentado por más de una moh cómica. Como creo que ya he observado, recuerdo especialmente una mueca torcida sobre la base de un uff, la boca estirada como caramelo de chirre. Los ojos blancos. En una consabida mezcla dejó cosa repulsión, resignación y tolerancia ante la flaqueza infantil. Su asombroso relato empezó con una mención inicial de su compañera de tienda, en el verano anterior. En otro campamento, un lugar muy selecto, como ella lo dijo. Esa camarada, una verdadera holgazana medio loca pero una chica muy bien, la adiestró en diversas manipulaciones. Al principio la leal lolita se negó a decirme su nombre. ¿Fue Grace Angel? Pregunté. Sacudió la cabeza. No, no era ella. Era la hija de un gran borracho. Elpa. ¿Fue acaso Ross Carmine? No, claro que no. Su padre. ¿Fue Agnes Sheridan entonces? Lolita. Tragó y sacudió la cabeza. Después tomó la ofensiva. Oye, ¿cómo conoces a todas esas chicas? Se lo expliqué. Bueno, algunas eran bastante malas en el colegio, pero eso no... Si quieres saberlo, se llamaba Elizabeth Talbot. Ahora va a una escuela privada, la muy presuntuosa. Su padre es un empresario. Con una curiosidad punzada recordé la frecuencia con que la pobre Charlotte solía deslizar en su conversación por menores tan elegantes como el año pasado cuando mi hija partió en excursión con la hija de los Talbot. Quise saber si su madre conocía esas diversiones záficas. Dios no, exclamó Lolita, imitando temor y alivio, y llevándose al pecho una mano agitada por un temblor falso. Pero yo estaba más interesado en sus experiencias heterosexuales. Lolita había ingresado en el sexto grado a los once, poco después de trasladarse a Ramsey o desde el oeste. ¿Qué significaba eso de bastante malas? Bueno, las hermanas Miranda habían dormido en la misma cama durante años, y Donald Scott, el muchacho más bruto de la escuela, había hecho cosas con Hazel Smith en el garage de su tío y Kenneth Knight. El más inteligente, solía exhibirse cada vez que se le presentaba la ocasión y… Bueno, volvamos al campamento, dije. Al fin escuché toda la historia. Barbara Borg, una rubia fornida dos años mayor que Lolita y la mejor nadadora del campamento, tenía una canoa muy especial que compartía con Lolita. Porque además de ella, yo era la única que podía llegar a la isla de South, dijo en algún punto. Durante el mes de julio, todas las mañanas… Reparó bien en ello, cada dichosa mañana. Charlie Holmes ayudaba a Bárbara y Lolita a llevar el bote a Onyx o Erics, dos lagos pequeños entre los bosques. Charlie era el hijo de la directora del campamento. Tenía trece años y era el único varón humano en un par de millas a la redonda. Todas las mañanas, pues, oh lector mío, los tres niños tomaban un atajo a través del inocente y hermoso bosquecito, vibrante de todos los emblemas de la juventud. Rocío, cantos de pájaros, y en un lugar determinado entre el profuso sotobosque, Lolita oficiaba de sentinela mientras Bárbara y el muchachito se abrazaban tras un matorral. Al principio Lolita se negó a probar cómo era la cosa, pero la curiosidad y la camaradería prevalecieron. Y muy pronto ella y Bárbara lo hicieron sucesivamente con el silencioso, rudo y tosco aunque infatigable Charlie, que tenía tanto atractivo como una zanahoria cruda. Si bien anpitía que era bastante divertido y bueno para la piel, me alegra decir que Lolita tenía el mayor destén por las maneras y la mentalidad de Charlie. Por lo demás, su temperamento no había sido excitado por su asqueroso demonio. Al contrario, creo que lo había embotado, a pesar de lo divertido de la cosa. Ya estaban a punto de dar las diez. Al mermar mi deseo, una pálida sensación de horror suscitada por la opacidad real de un gris día neurálgico se apoderó de mí y zumbó en mis sienes. Tostada, desnuda, frágil, Lolita volviendo hacia el espejo su cara demacrada, se erguió con los brazos en garra, los pies apartados, y a través de la cortina de su pelo se dirigió a sí misma a una mueca vulgar. Del corredor llegaron las voces arrulladoras de las criadas de color, y al fin hubo un débil intento de abrir nuestra puerta. Indiqué a Lolita que entrara en el cuarto de baño y se diera el baño que necesitaba tanto. La cara era una mezcolanza espantosa, con detalles de papas fritas. Lolita se probó un Dirk Pies marinero de lana, después una blusa sin mangas con una falda de mucho vuelo, a cuadros, pero el primer conjunto le iba demasiado apretado y al segundo demasiado amplio. Y aunque le supliqué que se diera prisa, la situación que empezaba a asustarme, Lolita arrojó perversamente a un rincón hermosos regalos míos, y se puso el vestido del día anterior. Cuando al fin estuvo lista, le di un bolso nuevo de imitación becerrum, y le dije que se comprara una revista en el vestíbulo. Bajaré en un minuto, le dije. Y en tu lugar, querida, yo no hablaría con extraños. Salvo mis pobres regalitos, no había demasiado que empacar, pero estaba obligado a consagrar una peligrosa cantidad de tiempo. ¿Qué tramaría Lolita abajo? Arreglando la cama de manera que sugiriera el nido abandonado de un padre inquieto y su hija traviesa, en vez del saturnal de un ex convicto con una pareja de viejas gordas rameras. Después, acabé de vestirme y llamé al botón escanoso para que se llevara las valijas. Todo andaba bien. Allí en el vestíbulo, Lolita estaba sumergida en un sillón rojo sangre, sumergida en una espeluznante revista cinematográfica. Un individuo de mi edad, con traje de tuit, observaba a Lolita por encima de su cigarrillo y su diario viejo. Lolita llevaba sus calcetines blancos y profesionales, y sus zapatos deportivos y ese llamativo vestido rosa de escote cuadrado. Una salpicadura de luz, exánime, destacaba el dorado de sus piernas y brazos tostados. Allí estaba, con las piernas escuidadamente cruzadas, corriendo las líneas y pestañeando de cuando en cuando. La mujer de Bill lo había adorado mucho antes de que se conocieran. En realidad, ella admiraba en secreto al famoso joven actor cuando lo veía comer helados en la confitería del show. Nada podía ser más infantil que su nariz respingada, su cara pecosa o la mancha púrpura en el cuello, o el movimiento inconsciente de su lengua explorando su franja rosada en torno a sus labios hinchados. Nada podía ser más inocente que leer historia sobre Bill, un enérgico actor suelo que sacía sus propios vestidos y estudiaba literatura seria. Nada podía ser más candoroso que la raya de su brillante pelo castaño y la sedosa pelusa de las sienes. Nada podía ser más ingenuo. Pero qué envidia repugnante habría sentido ese individuo obsceno, sea quien fuera. Se pareció un poco a mí, un tipo Gustav, también un gran admirador de Ledequilf. De haber sabido que cada nervio mío aún estaba ungido y rodeado por la sensación de su cuerpo, el cuerpo de algún daimon inmortal disfrazado de niña. Ese cerdo rosado que era el señor Sun estaba bien seguro de que mi mujer no había telefoneado. Sí, lo estaba. Sí, llamaba. Quería decirle que nos habíamos marchado a Aunt Claire's. Sí, encantado. Paqué la cuenta y levanté a Lolita de su sillón. Fue leyendo hasta el automóvil. Siempre leyendo la llevé hasta una cafetería, pocas cuadras al sur. Comió con buena gana. Hasta apartó su revista para comer. Pero un curioso embotamiento había reemplazado su hábito al vivacidad. No ignoraba que mi pequeña Lolita podía ser intratable. Me crucé de brazos y sonreía esperando un estallido. No me había bañado ni afeitado. Mis nervios estaban tensos. No me gustaba el modo en que mi amante se encogía de hombros y fruncía la nariz cuando intenté iniciar una conversación trivial. Con una sonrisa pregunté si Philly se estaba al corriente de todo antes de reunirse con sus padres en Maine. —Oye, dejemos ese tema —me dijo Lolita con una mueca doliente. Después intenté también infructuosamente de interesarle en el mapa caminero. Permítaseme recordar a mi paciente lector, cuyo apacible temperamento debió imitar Lolita, que nuestro destino era la alegre ciudad de Olympingsville, cercana al hipotético hospital. Ese destino era en sí perfectamente arbitrario, como habrían de serlo muchos otros. Y metí en él mis pies preguntándome cómo explicar todo ello y qué otros objetos plausibles inventaría después de ver todas las películas de Olympingsville. Humbert se sentía cada vez más incómodo. Esa sensación era muy peculiar, una tensión oprimente y horrible, como si hubiera estado sentado frente al pequeño espectro de que alguien a quien había dado muerte. Al regresar al automóvil, una expresión de dolor pasó por el rostro de Lolita. Volvió a pasar más significativamente cuando se sentó a mi lado. Sin duda la reprodujo por segunda vez para que yo reparara bien en ella. Cometí la tontería de preguntarle qué le pasaba. —Nada estúpido —dijo. —¿Cómo? —pregunté. Permaneció callada. Dejamos Bruisland. La locuaz Lolita seguía en silencio. Frías arañas de pánico corriendo por mi espalda. Era una huérfana. Una niña solitaria y desamparada con la cual un adulto había tenido un triple contacto esa misma mañana. El cumplimiento del sueño de toda mi vida. ¿Había sobrepasado toda esperanza? En todo caso podía decirse que había excedido su propia marca y se había precipitado en una pesadilla. Y permítaseme ser absolutamente franco. En el fondo de ese negro bórtice sentía de nuevo el escosor del deseo. Tan monstruoso era mi apetito. A los tormentos de la culpa se mezclaba la idea agonizante de que su mal humor se prohibiría hacer el amor con ella, no bien encontrar un camino tranquilo donde estacionar en paz. En otras palabras, el pobre Humbert Humbert era terriblemente desdichado. Y mientras guiaba su automóvil obstinado y demente hacia Lepinville, hurgaba en su mente en pos de alguna broma que le diera pretexto para volverse hacia su compañera de asiento. Pero fue ella quien rompió el silencio. —¡Una ardilla aplastada! —dijo. —¡Qué vergüenza! —Sí, ¿no es cierto? —¿Rápido? —esperanzado Humbert. —Paremos en la próxima estación de servicio —siguió Lolita. —Quiero irle al baño. —Bien, pararemos donde quieras —dije. Y entonces el verdor de una arboleda encantadora, solitaria, eniesta, Robles creo, en esa época de árboles americanos estaban más allá de mis conocimientos, devolvió el eco de nuestro motor. Un camino rojizo y cubierto de helechos volvió su cabeza a nuestra derecha antes de entrar en el bosquecillo y sugerí que tal vez —sigue —chilló agudamente mi Lolita. —Bien, está bien, no te enfades. —Al suelo, pobre bestia, al suelo. —Puerco —dijo sonriéndome dulcemente. —Criatura repugnante. —Llora una niña fresca como una flor y mira lo que has hecho de mí. Debería llamar a la policía y decirle que me has violado. —Puerco. Viejo puerco. —Bromeaba. En sus palabras absurdas vibraba una siniestra histeria. Después con un sonido sibilante empezó a quejarse de dolores. Dijo que no podía estar sentada. Dijo que le había roto algo. El sudor me corría por el cuello y estuvimos a punto de aplastar a un animalejo que cruzó el camino con la cola erguida y mi malhumorada compañera volvió a insultarme. Cuando nos detuvimos en la estación de servicio, bajó sin decir una palabra y estuvo ausente largo rato. Lentamente, amorosamente, un individuo entrado en años de nariz rota limpió mi parabrisas. En todas partes se hacen de manera diferente. Usan desde franelas hasta cepillos con jabón. Este tipo empleó una esponja rosa. Al fin apareció. Con voz neutra, que me hacía tanto daño, me dijo. —Dame unas monedas. Quiero llamar al hospital para hablar con mamá. —¿Cuál es el número? —Sube —dije. —No puedes llamar. —¿Por qué? —Sube y cierra la puerta. Subió y cerró la puerta. El viejo encargado de la estación de servicio le sonrió. Enfilé hacia el camino. —¿Por qué no puedo llamar a mi madre si quiero hacerlo? —Porque tu madre está muerta —respondí. En la alegre ciudad de Olympinville, le compré cuatro revistas de historietas. Una caja de dulces, una caja de toallas higiénicas, dos tortas, un juego de manicura, un reloj de viaje con cuadrante luminoso, un anillo con un topacio verdadero, una raqueta de tenis, patines, zapatos blancos y talones altos, anteojos larga vista, una radio portátil, goma de mascar, un impermeable transparente, algunas prendas de vestir, pantalones de vestir, toda clase de vestidos para el verano. En el hotel, tomamos cuartos separados, pero en mitad de la noche vino y me hizo llosando. —¿Comprenden ustedes? Lolita no tenía absolutamente ninguna parte a dónde ir. —Si eso me hace un monstruo por quererla a mi lado y darle todo el apoyo que necesitaba, entonces tal vez sí merezca estar condenado. Segunda parte Fue entonces cuando empezaron nuestros prolongados viajes por todos los Estados Unidos. Pronto llegué a preferir a cualquier otro tipo de alojamiento para turistas los que proporcionaba el Functional Motel. Escondrijos limpios, agradables, seguros, lugares ideales para el sueño. La discusión, la reconciliación y sobre todo el amor. Al principio mi temor de suscitar sospechas me hacía pagar ambas secciones de una unidad doble, cada una equipada con una cama de dos plazas. Me preguntaba para qué clase de cuádruple juegos había ideado tal posición, ya que solo una farisea parodia de intimidad podía obtenerse mediante el tabique incompleto que dividía la cabaña o cuarto en dos nidos de amor comunicados. Con el tiempo, las posibilidades sugeridas por tan honestas promiscuidades, dos jóvenes parejas intercambiando alegremente sus compañeros o un niño sumido en un sueño ficticio para ser testigo auricular de sonoridades primitivas, me hicieron más audaz. Y de cuando en cuando alquilaba una cabaña con una cama de dos plazas o una cama y un catre, una celda paradisíaca con visillos amarillos, corridos por crear una ilusión matinal de Venecia. De sol resplandeciente, cuando en realidad no estábamos sino en Pensilvania y había llovido. Así pudimos conocer Niaos Común para usar un giro flaubertiano. La cabaña de piedra bajo enormes árboles de Chateaubriand y la unidad de ladrillo y la unidad adobe y el hotelillo estucado, emplazados en lo que el libro de viajes de la Asociación Automovilística describe como lugares humbrosos, vastos, en medio de un hermoso paisaje. Las casuchas de troncos, cavadas con nudosos pinos, recordaban a Lolita los huesos de una gallina frita por su fulgor de oro viejo. Deseñábamos las feas chozas de madera, blanqueada, su tufillo a cloaca o algún otro hedor peculiar y melancólico, su falta absoluta de cosas elogiables, salvo las buenas camas, y su hosca propietaria siempre dispuesta a que rechazaran su obsequio. Esto es de veras divertido. La presunta seducción de sus tautológicos nombres. Todos esos hoteles del crepúsculo, cabañas de las cumbres, cabaña del pinar, cabaña montañesa, cabaña de horizonte, cabaña de verde prado, cabaña de mag, cabaña del parque. A veces había un agregado especial en la inscripción, algo así como, bienvenidos los niños, se permiten animales domésticos. Bienvenido tú, se permite tu entrada, es lo que yo leía. Los baños eran casi siempre duchas entre a su lejos, con una variedad infinita de sistemas de canillas, pero con una característica común definitivamente, no la diecia. Cierta tendencia durante su funcionamiento a variar instantáneamente la temperatura del agua, un calor infernal o un frío de hielo, lo cual dependía de que el vecino hiciera girar su propia canilla, caliente o fría, privando así de un complemento necesario a la otra ducha graduada con tanto esmero. En algunas cabinas se veían instrucciones pegadas sobre el inodoro, sobre cuyo tanque se amontonaban sin asomo de higiene las toallas. En ellas, se pedía a los huéspedes que no arrojaran a ese receptáculo latas de cerveza, cartones. Otras tenían noticias especiales bajo un vidrio, tales como sugestiones interesantes. Knows comunes, los diversos tipos de conductores de cabañas volantes, el criminal reformado, el profesor jubilado, el viajante de comercio entre los hombres, las variantes maternales, pseudo distinguidas y madámicas entre las mujeres. A veces en la noche, monstruosamente caliente y húmeda, aullaban trenes con agudeza, lacerante y ominosa, mezclando el poder y la histeria en un solo alarido desesperado. Evitábamos los hogares para turistas, parientes campesinos de los funerarios. Eran anticuados, airosos, sin duchas, con tocadores complicados en minúsculos dormitorios deprimentes y blanquirrocasos. Y fotografías de los hijos de la propiedad. Pero de cuando en cuando me rendía la predilección de Lolita por los hoteles de verdad. Ella escogía en el catálogo, mientras yo la acariciaba en el automóvil estacionado en el silencio de un camino misterioso, sazonado por el crepúsculo. Algún alojamiento junto a un lago, profusamente recomendado y que ofrecía toda clase de cosas magnificadas. Vecinos simpáticos, minutas entre comidas, asados al aire libre. Pero que evocaban en mi mente odiosas visiones de malditos estudiantes secundarios con camisas abiertas y mejillas como ascuas apretadas contra las de Lolita. Mientras el pobre Dr. Humbert, sin abrazar otra cosa que sus dos rodillas masculinas, enfriaba su salmo rana sobre el césped mojado. Asimismo, era una gran tentación para Lolita las posadas coloniales, que además de su atmósfera agradable y sus ventanas enrejadas prometían cantidades ilimitadas de alimento delicioso. Recuerdos del hotel principesco de mi padre me impulsaban a veces a buscar su equivalente en el extraño país que recorríamos. Pronto me sentía disuadido. Pero Lolita seguía en pos del aroma de comidas exquisitas, mientras yo daba un respingo. Por motivos no exclusivamente económicos, al leer junto al camino inscripciones tales como Timber Hotel, niños menores de 14 años gratis. Por otro lado, me estremezco al recordar ese presunto hotel de jerarquía en un estado del oeste que anunciaba sorpresas nocturnas en la heladera, y cuyo encargado, sorprendido por mi acento, quiso saber el nombre de mi difunta esposa y el nombre de soltera de mi difunta madre. Un estadía de dos días me costó allí 124 dólares. ¿Y recuerdas Miranda, esa otra guarida de ladrones ultra elegantes, con un obsequioso café, matutino y agua corriente helada sin niñas de menos de 16 años? Y sin Lolitas, desde luego. No bien llegábamos a una de las consabidas cabañas rodantes, que se convirtieron en nuestro asilo habitual. Lolita ponía en marcha el ventilador eléctrico y me inducía a que echara una moneda en la radio. O leía las inscripciones y me preguntaba con yuriqueo por qué no podía cabalgar por algún sendero recomendado. O nadar en ese estanque local de tibia agua mineral. Casi siempre con el aire contrito y hastiado que cultivaba caía postrada y abominablemente deseable en un sillón rojo, o en un chais long verde, o en una poltrona de tapizado de rayas con un banquillo para los pies y docel, o en un sillón giratorio, o en cualquier otra silla de jardín bajo, una sombrilla en el patio, y necesitaba ahora de persuasiones, amenazas y promesas para conseguir que me prestara por algunos segundos sus miembros tostados en el secreto de un cuarto por cinco dólares, antes de emprender cualquier diversión que preferiría a mi humilde goce. Una mezcla de candor y decepción de encanto y vulgaridad, azul mal humor y rosada alegría. Lolita podía ser una chiquilla exasperante cuando le daban ganas. En realidad, John estaba del todo preparado para sus excesos de hastío desorganizado. Sus apretujones vehementes e intensos, sus actitudes de abandono, piernas abiertas, aire vencido, ojos narcotizados, sus bravuconadas, una especie de difusas payasadas que consideraba muy recias, según los cánones de un muchachote pendenciero. Mentalmente la consideraba una chiquilla convencional hasta la repulsión. Almibarado, hot jazz, baile acrobático, imponentes helados de chocolate, revistas cinematográficas, discos, etc. Esos eran los puntos obvios en su lista de cosas preferidas. Sabe Dios cuántos níqueles míos alimentaron a los insaciables fonógrafos automáticos, inseparables de cada comida nuestra. Todavía oigo la voz nasal de esos seres invisibles que le cantaban serenatas. Personas con nombres como Sammy y Joe y Eddie y Tony y Peggy y Patty y Rex. Y las canciones sentimentales, todas tan similares en mis oídos como los diversos helados de Lolita en mi paladar. Dolly creía con una especie de fe celestial en todo anuncio o consejo aparecido en Movie Love o en Screenland. Estar así seca los granos o conviene cuidar que los faltones de la camisa no asomen por los blue jeans, chicas, pues Jill dice que les queda mal. Si un anuncio decía junto al camino, visite nuestra tienda de obsequios, debíamos visitarla. Debíamos comprar sus curiosidades indias, sus muñecas, sus alhajas de cobre, sus dulces de cacto. Las palabras, novedades y recuerdos le hechizaban con su melodía trocaica. Si un letrero de un café proclamaba bebidas heladas, Lolita se estremecía automáticamente, aunque todas las bebidas estaban heladas por todas partes. Lolita era el destinatario de todos los anuncios, el consumidor ideal, el sujeto y objeto de cada letrero engañoso, y yo intentaba patrocinar sin éxito solo aquellos restaurantes donde el sangrado espíritu de un gandines había descendido sobre los bonitos manteles de papel y las ensaladas coronadas de queso. En esos días, ni ella ni yo habíamos intentado aún el sistema de soborno monetario que había de producir tales estragos en mis nervios y su moralidad. No mucho después, recurrí a otros tres métodos para someterla y para dulcificar su temperamento. Pocos años antes, Lolita había pasado un verano lluvioso bajo los legañosos ojos de la señorita Fallen, en una granja ruinosa de los apalaches que había pertenecido a algún gruñón heys en el pasado remoto. Aún existía entre los campos losanos de ramas doradas, al borde de una selva sin flores, al cabo de un camino siempre enlodado, a veinte millas desde el villorio más cercano. Lolita recordaba ese defesio de casa. La soledad, las viejas praderas empapadas, el viento, los páramos desmesurados, con una energía de aversión que torcía su boca e hinchaba su lengua entre vista. Y era allí donde la había amenazado con exilarse junto a mí durante meses y años, recibiendo mis lecciones de francés y latín, a menos que cambiara de actitud. Al menos su actitud actual. Charlotte empezaba a comprenderte. Como una simple niña, Lolita chillaba. No. Y se hacía frenéticamente de mi mano al volante cuando yo cortaba sus ciclones de mal humor, volviendo al automóvil en mitad del camino e implicando que nos iríamos directamente a esa morada oscura y lúgubre. Pero cuando más nos alejábamos del oeste, menos tangible se hacía la amenaza. Y así debí emplear otros medios de persuasión. Entre ellos, la amenaza del reformatorio es el que recuerdo con el más hondo lamento de vergüenza. Desde el principio mismo de nuestra relación tuve la lucidez suficiente para comprender que debía asegurarme su total cooperación para mantener secreta nuestra aventura en ella. A pesar de todo el rencor que pudiera sentir por mí. A pesar de cualquier otro placer que ella pudiera codiciar. Ven, besa a tu papi, solía decirle. Y déjate de poner cara de mula. En otros tiempos, cuando yo era todavía el hombre de sus sueños, advertía el lector el trabajo que me tomó para hablar en la lengua de Lolita. Te desmayabas al oír discos de ese ídolo número uno que tenías chifladas a tus contemporáneas. ¿A mí qué? Habla claro, me decía. Sí, ese ídolo de tus amigas que se parecía al amigo Humbert, pensaba. Pero ahora no soy más que tu viejito, el papá de tus sueños que protege a la niña de mis sueños. Mi chère Dolores, quiero protegerte, querida, y de todos los horrores que ocurren a las niñas bajo los cobertizos en los caminos y... Como un beau, lea se verte bien. Mà gentil. En los bosquecillos. Durante el más austero de los veranos. A toda costa, he de ser tu guardián, y si eres buena, espero que un tribunal legalizar esa custodia antes de que pase mucho tiempo. Pero olvidemos Dolores Gaze. La llamada terminología oral. Una terminología que acepta como racional el término cohabitación inmoral y lasciva. No soy un psicópata sexual y criminal que se toma libertades indecentes con una niñita. El violador fue Charlie Holmes. Soy terapeuta. Un agradable intervalo en el camino de la distinción. Soy tu papito Lolita. Oye, tengo aquí un libro especializado sobre niñas. Oye, querida, tienes que oír lo que dice. La niña normal observa bien. La niña normal suele mostrarse muy ansiosa pero agradar a su padre. Siente en él el antecesor del varón deseado y evasivo. Evasivo está muy bien por Polonio. La madre sensata. Y tu madre habría sido un sensata si hubiera vivido. Debe alentar su compañerismo entre padre e hija comprendiendo. Disculpe este estilo sin elegancia. Que la niña conforma sus ideales de amor y del hombre mediante su asociación con su padre. Ahora bien, ¿cuáles son las asociaciones que cita? Y recomienda este libro. Vuelvo a citar. Entre los sicilianos, las relaciones entre padre e hija se dan por sentadas y la niña que participa de tales relaciones no es mirada con desaprobación por la sociedad de que forma parte. Soy un grado admirador de los sicilianos. Excelentes atletas, excelentes músicos, excelentes hombres y rectos. Lolita y grandes amadores. Pero no nos vayamos por las ramas. El otro día leímos en los diarios todo un escándalo sobre un maduro enemigo de la decencia que fue declarado culpable de violar el acta de Mann y de transportar de estado en estado a una niña de nueve años con propósitos inmorales, sean cuales fueran. Querida Dolores, no tienes nueve años, sino casi trece. Y no te aconsejaría que te consideres como mi esclava en esta travesía. Y deploro el acta de Mann como causante de un terrible equívoco. La venganza que los dioses de los semánticos se toman contra los filisteos de apretados lazos. Soy tu padre, y hablo claro. Y te quiero. Por fin veamos qué puede ocurrirte si tú, una menor acusada de menoscabar la moral de un adulto en un hotel respetable, te quejas a la policía de que te he raptado y violado. Supongamos que te quejes. Una menor que permite a una persona de más de veintiún años que la conozca carnalmente e induce a su víctima a violación estatuida o a sodomía de segundo grado según la técnica. Y la pena máxima es de diez años. Me mandan, pues, a la cárcel. Pero, ¿qué ocurre contigo, mi pequeña huérfana? Bueno, tú tienes más suerte. Pasas a manos del Departamento de Bienestar Público, cosa que no suena muy bien, me temo. Una matrona formidable del tipo de la señorita Fowden, pero más severa y menos aficionada que ella la bebida te quitará tu lápiz labial, tus bonitos vestidos. Basta de tonterías. No sé si conoces las leyes sobre los niños menesteros. Abandonados, incorregibles y delincuentes. Mientras yo me aferre a los barrotes, a ti, feliz niña abandonada, te darán a elegir entre varias residencias más o menos iguales. La escuela correccional, el reformatorio, el hogar para atención juvenil, o una de esas casas para niñas donde tejerás cosas, cantarás himnos y los domingos comerás paneques rancios. Irás a esos lados, Lolita. Mi Lolita esta dejará su cátulo y se irá ahí, como la niña descarriada que es. En términos más claros, si nos pescan, serás analizada e institucionalizada, mi chiquilla. Sean tu. Vivirás, mi Lolita, vivirás. Con otras 39 descarriadas en un dormitorio sucio. No, permíteme, por favor. Bajo la supervisión de matronas abominables. Esa es la situación. Esa es la alternativa. ¿No crees que, en esas circunstancias, Dolores Hayes haría mejor en no apartarse de su viejito? Machacando todo eso, logré aterrorizar a Lolita, que a pesar de su aire vivo y alerta y sus muestras de ingenio, no era una niña tan inteligente como podía sugerirlo en informe de su campamento. Pero sí me la compuse para dejar sentada una situación de secreto y culpa compartidos. Fui menos eficaz al tratar de mejorar su humor, claro. Todas las mañanas durante nuestros largos viajes tenía que urdir alguna sorpresa, algún punto especial en el espacio y el tiempo para que Lolita fijara en él sus ojos y sobreviviera hasta la hora de acostarse. De lo contrario, desprovisto de un propósito plausible y concreto, el esqueleto de su día vacilaba hasta desplomarse. El objeto en vista podía ser cualquiera. Un faro en Virginia, una cueva natural en Arkansas, convertida en café, una colección de fusiles y violines en alguna parte de Oklahoma, una réplica de la Gruta de Lourdes en Luisiana. Fotografías desleídas del rico periódico, minero en el museo local de un lugar de las montañas rocosas. Cualquier cosa. Pero tenía que estar allí frente a nosotros como una estrella fija, aunque podía ocurrirle que Lolita se fingiera descompuesta, no bien llegáramos hasta ella. Movilizando la geografía de los Estados Unidos hice lo posible. Durante horas enteras para darle la impresión de que visitábamos lugares, de que nos dirigíamos hasta cierto destino preciso, hacia un insólito deleite. Nunca he visto caminos tan suaves y amenos como los que ahora sabrían frente a nosotros, a través de la absurda colcha de retazos de 48 estados. Consumíamos vorazmente esos largos caminos. Nos deslizábamos con extasiado silencio sobre esas pistas de baile negras y brillantes. Lolita no solo carecía de ojo para el paisaje, sino que reaccionaba furiosa ante mis llamados. Esos llamados de atención o tal cual detalle de la vida que yo mismo había aprendido a discernir solo después de exponerme durante un largo periodo de la delicada belleza siempre presenta el margen de nuestro viaje gratuito. Por una paradoja de pensamiento pictórico, el término medio de la campiña norteamericana me había parecido al principio algo que acepté con una conmoción de divertido reconocimiento a causa de esos óleos que se han importado de América en los viejos tiempos para ser colgados sobre lavabos en los cuartos de niños de Europa Central, y que fascinaban a un niño semidormido en su cama, con los rústicos paisajes verdes representados. Opacos árboles rizados, un granero, ganado, un arroyo, el blanco apagado de vagos huertos en flor, acaso en cerco de piedra o colinas de Gouchard verdoso. Pero poco a poco los modelos de esas rusticidades elementales se hicieron tanto más extraños ante mis ojos cuando más de cerca los conocía. Más allá de la llanura cultivada, más allá de los tejados de jugueta veo una lenta difusión de inútil encanto, un sol bajo en medio de un halo platinado de tintes tibios color durazno pelado que invadía el borde superior de una nube bidimensional. Gris paloma, medio fundida con la distante niebla amorosa. Podría ver una fila de árboles espaciados recortándose contra el horizonte y cálidas dunas inmóviles sobre un páramo de trébol, y nubes de Claude Lorraine inscritas remotamente en el brumoso azul, apenas destacadas con unos cúmulos contra el desleimiento del trasfondo. O bien podía ver un severo horizonte del greco, preñado de lluvia negra, y la fugaz visión de un granjero con pescuezo de momia y todo alrededor franjas alternadas de agua rápida, y argentea y áspero maíz verde, formando como un abanico abierto en lugar... en algún lugar de Kansas. De cuando en cuando, en la vasteda de esas llanuras, árboles inmensos avanzaban hacia nosotros para agruparse deliberadamente junto al camino y echar un poco de sombra humanitaria sobre una mesa de picnic, sobre el suelo pardo cubierto de manchas de sol, vasos de papel aplastados, cámaras y pajillas para absorber refrescos. Gran frecuentadora de comodidades junto al camino, mi poco melindrosa Lolita se mostraba encantada con las inscripciones en los retretes mientras yo, perdido en un sueño de artista, fijaba mis ojos en el honrado fulcor de los aparatos para gasolina contra el verde espléndido de los robles, o en una colina distante, llena de cicatrices pero todavía indomita, erguida en la extensión agrícola que trataba de enguchirla. Por la noche grandes camiones con luces de colores como temibles y gigantescos árboles de navidad asomaban en la oscuridad y pasaban junto al tardío sedán, y al día siguiente de nuevo un cielo apenas poblado que cedía su azul al calor se diluía sobre nuestras cabezas y Lolita empezaba a clamar por una bebida y sus mejillas se acuecaban vigorosamente sobre la pajilla, y el interior del automóvil se había convertido en un horno cuando volvíamos a él, y el camino ondulaba al frente mientras un automóvil remoto alteraba su forma en el espejismo de la superficie y parecía pender durante un instante anticuado, cuadrado y alto, en el halo ardiente, y mientras avanzábamos hacia el oeste aparecían macizos de lo que el hombre de la estación de servicio llamaba Artemisas, y después de la misteriosa silueta de colinas parecidas a mesas, y después rocas escarpadas como chorreadas de tinta con juniperos, y después de cadenas montañosas de un castaño que iba graduándose hasta el azul, y desde el azul hasta el sueño, y el desierto salía a nuestro encuentro con un viento firme, y polvo, y grises arbustos espinosos, y horribles pedazos de papel de seda que pretendían ser flores pálidas entre las espinas de troncos marchitos, torturados por el viento, a lo largo de la carretera en medio de la cual se estacionaban a veces simples vacas, inmovilizadas en una posición que interrumpían todas las reglas humanas del tránsito. Mi abogado ha sugerido que dé un informe preciso y franco del itinerario que seguimos, y supongo que he llegado aquí a un punto en que no puedo evitar esa faena. En líneas generales, durante ese año de locura, agosto de 1947 a agosto de 1948, nuestra marcha empezó con una serie de rodeos y espirales en Nueva Inglaterra. Después de lo cual, serpenteamos hacia el sur, arriba y abajo, hacia el este y el oeste. Nos hundimos en un second appel, dirselen. Evitamos Florida porque los Farlow estaban allí. Viramos al oeste, zigzagueamos a través de cintas de algodón y maíz. Me temo que esto no sea demasiado claro. ¿Clarence? Pero no he tomado notas, y solo tengo a mi disposición para acotejar con él estos recuerdos. Un libro de viajes atrozmente mutilado, con tres volúmenes, casi un símbolo de mi pasado desgarrado y andrajoso. Cruzamos, y volvimos a cruzar las rocosas. Rodamos por desiertos donde nos azotaron los vientos. Llegamos al Pacífico, giramos al norte a través de la pálida pelusa lila de matorrales en flor junto a los caminos. Alcanzamos casi la frontera canadiense. Seguimos hacia el este, a través de tierras buenas y de tierras malas. De regreso a la agricultura en gran escala, evitando a pesar de las estridentes imprecaciones de la pequeña Lolita. El terruño natal de la pequeña niña. En un área productora de maíz, carbón y cerdos. Y por fin, retornamos al pliegue del este. Desembocando en la ciudad escolar de Birdsley. Ahora, al recorrer las páginas que siguen, el lector deberá tener presente no solo el circuito general esbozado más arriba, con sus muchos desvíos y guaridas para turistas, sino también el hecho de que, lejos de ser una indolente partie de Percil, nuestra gira era un duro, retorcido desarrollo teológico cuya única reichsenderte era mantener a mi compañera en un humor aceptable entre beso y beso. Ojeando ese libro de viajes destrozados, evocó confusamente ese jardín Magnolia en un estado sureño, que me costó cuatro dólares y que, según el anuncio del libro, debe visitarse por tres razones. Porque John Glansworth-Steam lo aclamó como el jardín más encantador del mundo. Porque en 1900 la guía Baideker lo señaló con una estrella y, por fin, porque, oh lector, adivínalo. Porque las niñas, y por Júpiter, ¿no era mi Lolita una niña? Caminarán con ojos como estrellas llenas de reverencia por ese anticipo del cielo, absorbiendo una belleza que influirá sobre su vida toda. No sobre la mía, dijo acertamente Lolita, sentándose en un banco con los suplementos de dos diarios dominicales en su regazo encantador. Pasamos y repasamos por toda la gama de restaurantes camineros de los Estados Unidos desde el humilde oeste con la cabeza de ciervo, tarjetas postales humorísticas del tipo Kurok posterior, fichas de huéspedes empaladas, visiones de helados celestiales, media torta de chocolate bajo una campana de vidrio y varias moscas horriblemente experimentadas, zigzagueando sobre la azucarera en el innoble mostrador. Hasta los lugares caros, con luces amortiguadas, manteles de absurda pobreza, mozos ineptos, la espalda ruana de una actriz de cine, las cejas como piel de Marta de su galán del momento y una orquesta con trompetas. Inspeccionamos la estalagmita más grande del mundo en una cueva donde tres estados sureños celebran una reunión de familia. Admisión según la edad. Adulto, un dólar. Menores, 16 céntimos. Un obelisco de granito que conmemoraba la batalla de Blue Wicks. Lolita, 10 céntimos. Bastante razonable. La cabaña de troncos donde nació Lincoln. Un canto rodado con una placa en memoria del autor de árboles. Desde una lancha manejada por un ruso blanco entrado en años pero aún repulsivamente apuesto, que había conocido en California al buen viejo Maximovich y a Valeria, pudimos distinguir la inaccesible colonia de los millonarios en una isla y un poco alejada de la costa de Georgia. Supimos inspeccionando que estábamos en una colección de tarjetas postales de hoteles europeos en un museo dedicado a curiosidades, en un lugar de Mississippi donde reconocí con una cálida oleada de orgullo una fotografía en colores del mirana paternal. Sus toldos a rayas, su pabellón ondulado sobre las palmeras retocadas. ¿Y qué? Dijo Lolita, mirando de reojo al dueño bronceado de un lujoso automóvil que nos había seguido hasta la mansión de las curiosidades. Reliquias de la era del algodón, una selva de Narcanzas y, sobre el hombro tostado de Lolita, una hinchazón rosa púrpura, obra de algún jejen, cuyo veneno de hermosa transparencia extraje apretando con las largas uñas de mis pulgares, para succionar después hasta quemanó su sabrosa sangre. La calle Vorbon, en cuyas aceras, según el libro de viajes, puede encontrarse chiquillas que consentirán en zapatear por unos pocos céntimos. Ese consentirán me gustó más. Mientras sus afundantes y pequeños clubes nocturnos están atestados de visitantes, lo cual era malo. Colecciones de tradiciones fronterizas, casas de la preguerra con balcones de hierro y escaleras hechas a manos, por los cuales suelen bajar las damas del cinematógrafo. Hombres tostados, lujosos de tecnicolor, recogiéndose la frente de la falda de un modo peculiar mientras la fiel negra mueve la cabeza en el descanso superior. La Menninger Foundation, una clínica psiquiátrica solo porque sí. Un pedazo de arcilla de hermosas erosiones. Flores de yuca tan puras, tan sedosas pero inmundas de moscas. Independence, Missouri, al punto inicial de Old Oregon Trail. Y Aveline, Kansas, el hogar del rodeo del Indomitoville. Montañas distantes, montañas cercanas, más montañas, belleza azulada, nunca accesibles o que se convierten cada vez en colinas desiertas. Cadenas al sudeste. Fracasos de altura como Alpes. Grises colosos de piedra, veteados de nieve que traspasaban el cielo y el alma. Picos inexorables que parecen de improviso en un recodo de la carretera. Enormidades arboladas con un sistema de oscuros pinos netamente superpuestos, interrumpidos a veces por la pálida espuma de los álamos. Formaciones rosadas y lilas, faranoicas, fálicas, demasiado prehistóricas para las palabras. Lolita está bastiada. Montes de lava negra, montañas de comienzo de primaveras, con vello de elefantes sobre sus crestas. Montañas de fines de verano, jibosas, con sus pesados miembros egipcios plegados bajo pliegues de felpa pardusca comida por polillas. Colinas de avena, manchadas por rotundos robles verdes, una última montaña bermeja con una rica alfombra de alfalfa a su pie. Inspeccionamos también el lago Little Iceberg en algún lugar de Colorado y los bancos de nieve y las almohadillas de minúsculas flores alpinas y más nieve por la cual Lolita, con gorra de pompón rojo, intentaba deslizarse chillando y bombardeada con bolas de nieve por algunos mozalvetes. Esqueletos de álamos quemados, manchas de flores azules, los diversos promenores de una excursión pintoresca, centenares de excursiones pintorescas, miles de riachuelos del oso, manantiales de soda, cañones pintados. En Texas, una llanura angostada. La cámara de cristal en la cueva más larga del mundo. Unos niños menores de 12 años, libres. Lolita, una joven cautiva. Una colección de esculturas caseras de una dama local al término de la misera mañana de un lunes, entre el polvo, el viento, la aridez. El Conception Park, en una ciudad de la frontera mexicana, que no me atreví a cruzar. Aquí y hallá centenares de picaflores grises entre el polvo, sorbiendo en la garganta de flores difusas. Shakespeare, una ciudad fantasma en Nuevo México donde el perverso ruso Bill fue colgado hace 70 años. Criadero de peces, casas rupestres, la momia de un niño, nuestro vigésimo cañón del infierno, nuestro quincuagésimo portal hacia cualquier cosa. Fidelibro de viajes, cuya cubierta había desaparecido por entonces. Siempre los mismos tres viejos con sombreros y tirantes, disipando a la tarde estival bajo los árboles junto a la fuente pública. Un latido en mi ingle. Una visita a través del vaho azulino, más allá de la barandilla, en un paso de montaña y las espaldas de una familia que disfrutaba el espectáculo. Y el cálido, feliz, vehemente, intenso, esperanzado, desesperado susurro de Lolita. Mira los McChrystals, por favor. Hablemosles, por favor. Hablemosle, por favor, lector. Danzas ceremoniales indias estrictamente comerciales. Artes. American Refrigerator Transit Company. Ovia, Arizona. Casas pueblerinas. Pictografías aborígenes, huella de un dinosaurio en un cañón desierto impresa hace treinta millones de años cuando yo era un niño. Un muchacho flaco, pálido de un metro con sesenta y con una nuez de edad muy activa que miraba de soslayo el diafragma dorado y desnudo de Lolita. Cinco minutos después fui yo quien la besó. Invierno en el desierto. Primavera en la colina. Almendro en flor. Reno, una melancólica ciudad de Nevada, de vida nocturna presuntamente cosmopolita y refinada. Un viñedo en California, con una iglesia construida en forma de tonel. El Valle de la Muerte. El Castillo de Scotty. Obras de arte coleccionadas por un Rogers en un lapso de años. Villas horribles y hermosas actrices. La huella de R. L. Stevenson en un volcán extinguido. Misión Dolores. Buen título para un libro. Festines de piedra arenisca trabajados por las mareas. Un hombre con un profuso ataque epiléptico en el Parque Nacional de Russian Glodge. El lago Crater. Azul. Un criadero de peces en Idaho y la penitenciaría nacional. El sombrío Yellowstone Park. Y sus coloridos manatieles calientes. Sus géiseres niños. Sus arcoiris de fango burbujeantes. Una manana dandil o pecen un refugio silvestre. Nuestra caverna número 100. Adultos, un dólar. Lolita. 50 céntimos. Un castillo construido por una marquesa francesa en el Palacio del Maíz en NSD. Inmensas cabezas de presidentes labradas en montañas de granito. Un zoológico en Indiana donde un montón de monos vivía en una réplica de cemento de la carabela de Cristóbal Colón. Billones de mariposas muertas. Semimuertas. Con olor a pescado en cada vidriera de cada restaurante a lo largo de una melancólica playa de arena. Gordas gaviotas en grandes piedras. Vistas desde Furry Boat, ciudad de Cheboygan, cuyo humo pardo y lanoso se arqueaba y se hundía en la verde sombra que arrojaba sobre las aguamarinas del lago. Un hotelucho cuyo tubo de ventilación pasaba bajo la cloaca de la ciudad. La casa de Lincoln vastamente espuría. Con libros íntimos y muebles antiguos que la mayoría de los visitantes aceptaban reverentes como objetos personales. Tuvimos altercados importantes y triviales. Los más serios ocurrieron en Lacework Cabins, en Virginia. En Park Avenue, Little Rock, cerca de una escuela en el paso Milner, a 3.000 metros de altura en Colorado. En la esquina de la calle 7 y la avenida central de Phoenix, Arizona. En la calle 3 de Los Ángeles, porque ya habían venido todas las entradas para cierto espectáculo. En un hotelillo llamado Sombra de los Álamos, en Utah, donde seis árboles menores de edad eran apenas más altos que mi Lolita. Y cuando ella preguntó, a propós de Rien, cuánto tiempo seguiríamos viviendo en cabañas hediondas sin conducirnos nunca como personas comunes, en Broadway Burns, Oregon, esquina de Washington frente a Safeway, una confitería. En una aldea del Valle del Sol, Idaho, frente a un hotel de ladrillos. Ladrillos pálidos y ruborizados agradablemente mezclados, con un álamo al frente que arrojaba sus líquidas sombras sobre el O'Neill Roll local. En medio de los precarios matorrales de un páramo entre Pinedale y Forsen, en algún lugar de Nebraska, en la calle principal cerca del First National Bank fundado en 1889, con la vista de un ferrocarril que cruzaba la perspectiva de la calle a lo lejos, los blancos tubos de órgano de un silo múltiple, y en la esquina de la calle McInn y la calle Whedon, en una ciudad de Michigan que llevaba su nombre. Llegamos a conocer a los curiosos especímenes que se encuentran junto a los caminos, el hombre del levante, el homopólex de la ciencia, con todas sus muchas subespecies y formas, el modesto soldado que espera tranquilamente, consciente de la atracción viática de su kaki, el escolar que desea viajar dos cuadras, el asesino que desea viajar dos mil millas, el caballero misterioso, inquieto, maduro, de maleta flameante y bigotito recortado, un trío de mexicanos oportunistas, el estudiante secundario que ostenta la mugre de sus tareas campestres de vacaciones con el mismo orgullo que el nombre del famoso colegio dispuesto en arco en su camisa, la dama desesperada cuya batería acaba de descargarse, los jóvenes animales de rasgos nítidos, pelo brillante, ojos evasivos, caras blancas, chaquetas y camisas chillonas que adelantan vigorosamente, casi priapicamente, sus pulgares rígidos para atentar a las mujeres solitarias o a oscuros viajeros de gustos extraños. —¡Llevémoslo! —solía suplicar Lolita, restregando sus rodillas de un modo peculiar, cuando algún polex particularmente repulsivo, algún hombre de mi edad y espaldas anchas, con la fase a claques de un actor sin empleo, caminaba hacia atrás casi bajo las ruedas de nuestro automóvil. —¡Ah! Tenía que vigilar con ojos atentos a Lolita, a la voluble Lolita. Quizá a causa del constante ejercicio amoroso, a pesar de su aspecto infantil, irradiaba cierto lánguido fulgor que provocaba en los tipos de las estaciones de servicio, en los mozos de motel, en los dueños de automóviles lujosos, en los jovenzuelos tostados junto a piletas azulinas estallidos de concupiscencia que habrían acicateado mi orgullo de no haber lacerado mis celos, pues Lolita tenía conciencia de ese fulgor suyo y solía pescar la coulant, un regard hacia algún macho atractivo, algún mono grasiente de musculosos brazos dorados y con reloj pulsera en el puño. Y no bien volví a mi espalda para comprar a Lolita un caramelo. Oía que ella y el rubio mecánico estallaban en una perfecta canción de risas amorosas. Durante nuestras paradas más prolongadas, cuando descansaba después de una mañana particularmente violenta y la bondad de mi corazón apaciguado me había inducido a permitirle una visita al jardín o a la biblioteca infantil, en la acera opuesta, en compañía de la fe a Mary y el hermano de Mary, ambos hijos de nuestro vecino de acoplado, Lolita volvía una hora después mientras Mary descalza arrastrándose bastante más lejos y el chiquillo aparecían metamorfoseados en dos rubios horrores de la escuela secundaria, todo músculo y gonorrea. Mi lector podrá imaginar muy bien cuál era mi respuesta cuando, con bastante timidez lo admito, Lolita me preguntaba si podía ir con Carl y Al a la pista de patinaje. Recuerdo la primera vez una tarde polvoriente y ventosa que la dejé ir a la pista. Cruelmente dijo que no sería divertido si yo la acompañaba, ya que esa parte del día se reservaba a los menores de edad. Concertamos un pacto. Me quedé en el automóvil entre dos automóviles vacíos, con sus hocicos vueltos hacia la pista al aire libre con techo de lona, donde unos 50 jóvenes casi todos en parejas daban vueltas tras vueltas al compás de una música mecánica. El viento plateaba los árboles. Dolly usaba jeans azules y botines blancos como casi todas las niñas. Yo contaba las revoluciones de la multitud sobre patines, cuando de pronto la perdí de vista. Cuando volví a pasar estaba con tres muchachones, los cuales un momento antes, yo los había escuchado desde afuera, habían analizado a las niñas patinadoras. Se habían burlado de una encantadora jovencita de piernas desnudas que había aparecido con faldas rojas y no con esos pantalones o jeans azules. En las estaciones de la policía caminera al entrar en Arizona o California, el primo de un policía solía mirarnos con tal intensidad que mi pobre corazón desfallecía. ¿Solos? Preguntaba, y cada vez que mi dulce tontuela reía, era aún peor. Aún conservo vibrando en mi nervio óptico visiones de Lolita a caballo, un eslabón en la cadena de una excursión guiada a través de un sendero para jinetes. Lolita se mece al tronco de su cabalgadura, una vieja cabalgadura al frente y un ranchero atildado y obsceno de pescuezo rojo e iba detrás. Y yo tras él, odiando su gorda espalda de camisa floreada con más violencia con que un conductor odia a un camión lento en un camino de montaña. O bien en un refugio para esquiadores. La veía alejarse flotando, celestial y solitaria, en un etéreo tele y silla, cada vez más alto. Hasta una cumbre centellante donde alegres atletas tomados del talle le esperaban a ella. A ella. En cada ciudad donde nos deteníamos, yo preguntaba, con mi cortés estilo, europeo, por las piscinas, museos, escuelas locales, el número de niños en la escuela más próxima, etcétera. Y a la hora en que pasaba el ómnibus escolar, sonriendo y guiñando un poco, estacionaba en un punto estratégico con mi errante colegial junto a mí en el automóvil, para observar a las niñas que salían de la escuela. Una vista siempre agradable. Esa pronto empezó a hastear a mi fácilmente hastiable Lolita. Y como tenía una infantil aversión hacia los caprichos de los demás, nos insultaba a mí y a mi deseo de acariciarla mientras pequeñas morenas de ojos azules en pantalones cortos azules o pelirrojas con boleros verdes o rubias difusas parecidas o muchachos en pantalones descoloridos pasaban bajo el sol. Como resultado de una especie de pacto, yo promulgaba libremente, siempre que era posible, el uso de piscinas con otras niñas. Lolita adoraba el agua brillante y era una excelente nadadora. Cómodamente envuelta en mi bota, me sentaba en la abundante sombra posmeridiana, después mi propia y rescatada zambullida. Y allí me quedaba, con un libro en blanco o una caja de bombones o con ambas cosas o solo con un escosor en mis glándulas. Y la miraba chapucear, con una gorra de goma perlada, suavemente bronceada, alegre como un anuncio en un ajustado pantaloncillo y su corpiño fruncido. Encanto puber. ¿Con qué presunción me maravillaba de que fuera mía? Y repasaba el reciente desmayo matutino y anticipaba el del atardecer, y entrecerrando mis ojos heridos por el sol comparaba a Lolita con las demás nínfulas, que el parsimonioso azar reunía para mi deleite y juicio antológicos. Y hoy, poniéndome la mano en el anheloso corazón, no creo en verdad que ninguna de ellas la superaran en su deseabilidad, o solo la superaron en dos o tres ocasiones a lo sumo, bajo determinada luz, con ciertos perfumes flotando en el aire. Una vez en el caso desahuciado de una pálida niña española, hija de un noble de fuertes mandíbulas, y otra vez, Maish ya divaré. Desde luego tenía que andarme contento, plenamente consciente en mis lúcidos celos del peligro de esos juegos deslumbrantes. No tenía más que volverme un instante. Digamos para dar unos pasos y comprobar si nuestra cabaña ya estaba lista después del cambio matutino de sábanas, y dejar sola a Lolita. Al volver, la encontraba Lerogien Verdus, hundiendo y moviendo en el agua sus pies de largas uñas, sentada en el borde de piedra, mientras a cada lado de ella había un brum adolescente, en cunclillas que habría de ser torde. Durante los meses venideros en sueños recurrentes provocados por su belleza rojiza y los pliegues argenteos de su estómago, traté de enseñarle a jugar al tenis para que tuviéramos más diversión en común. Pero aunque yo había sido un buen jugador en mis años mozos, me revelé pésimo como maestro. Hube pues de proporcionarle en California cierto número de lecciones carísimas dadas por un famoso entrenador, un excampeón arrugado con un harén de discípulas. Parecía una ruina lastimosa fuera de la cancha, pero a veces durante una lección cuando devolvía la pelota con un golpe exquisitamente primaveral, por así decirlo, y la pelota zumbaba en el aire hacia su alumna. Esa delicadeza de poder absoluto me hacía recordar que treinta años antes lo había visto en canes abrir el gran Gobert. Hasta que Lolita empezó a tomar esas lecciones, pensé que nunca aprendería el juego. Adiestraba a Lolita en la cancha de tal o cual hotel, tratando de recordar los días en que, bajo un viento caliente entre un remolino de polvo y con una extraña lacitud, enviaba pelota tras pelota al alegre, inocente y elegante Annabelle. Cada palabra mía, cada consejo persistente no hacía más que aumentar la sombría irritación de Lolita. Prefería nuestros juegos. Cosa harto curiosa, al menos antes de que llegáramos a California, pasarse la pelota con una contemporánea pequeña delgada, maravillosamente bonita, en un estilo ángel gauche. Servicié al espectador. Yo me aproximaba a la otra niña e inhalaba su débil fragancia al miscle mientras tocaba su brazo y sostenía un puño nudoso o movía a uno u otro lado su frío muslo para enseñarle la actitud precisa. Mientras tanto, Lolita, inclinada hacia adelante, dejaba caer sus rizos bronceados y golpeaba en el suelo con la raqueta como con la muleta de un inválido y lanzaba tremendos uff de disgusto por su intromisión. Yo las dejaba con su juego y seguía mirándolas, comparando sus cuerpos en movimiento, con un pañuelo de cel anudado al cuello. Eso era el sur de Arizona, creo, y los días eran perezosos receptáculos de calor, y la torpe Lolita se lanzaba contra la pelota y la erraba, y maldecía, y enviaba un simulacro de apertura a la red, y su compañera, aún más ineficaz, corría concienzudamente tras cada pelota, y no alcanzaba ninguna. Pero las dos se divertían hermosamente, y llevaban con claras notas argentinas el cómputo exacto de sus equivocaciones. Recuerdo que un día me ofrecí para llevarles bebidas frías desde el hotel, y fui hasta él por el sendero de Granza y regresé con dos altos vasos de jugo de ananas, soda y hielo. Y entonces un subido vacío en mi pecho me hizo detenerme, y vi que la cancha de tenis estaba desierta. Me detuve para posar los vasos en un banco, y por algún motivo con una especie de gélida nitidez, vi al rostro de Charlotte muerta, y dirigí una mirada a mi alrededor, y descubrí a Lolita que se alejaba en la sombra jaspeada de un sendero del jardín, acompañada por un hombre alto que llevaba dos raquetas de tenis. Corrí tras ellos, pero mientras me abría paso entre los arbustos, distinguí en visión alternada, como si el cruzo de la vida se ramificara constantemente a Lolita en pantalones, y a su compañero en shorts, que escudriñaban una pequeña superficie cubierta de malezas, y azotaban los arbustos con sus raquetas en búsqueda de su última pelota perdida. Cito estas oleadas fruzlerías, solo para demostrar a mis jueces que hacía todo lo posible para que Lolita lo pasara realmente bien. Qué encantadora era verla. Una niña, ella misma, enseñara a otra niña alguna de sus habilidades, como por ejemplo un modo especial de saltar la cuerda. Con la mano derecha asida del brazo izquierdo tras la blanca espalda, la niña menor, diafanda y adorable, era todo ojos, mientras el sol iridiciente era todo ojos sobre la granza, bajo los árboles de un flor. En medio de ese paraíso lleno de ojos, mi chiquilla pecosa brincaba, repitiendo el movimiento de tantas otras que me habían deleitado en la antigua Europa, en caminitos y terraplenes soleados, mojados, con olor a humedad. Al fin, Lolita tendía la cuerda a su amiguita española y supervisaba la lección repetida, y se apartaba el cabello de las sienes, y cruzaba los brazos, y se pisaba un pie con el otro, o abandonaba sus manos sobre las caderas aún no florecientes, y yo me cercioraba de que la maldita criada había terminado de limpiar nuestra cabaña. Después de lo cual, enviando una sonrisa a la tímida y morena favorita de mi princesa, y hundiendo desde atrás mis dedos paternales en el pelo de Lolita para deslizarnos en una caricia por su nuca, suave pero firme, llevaba a mi recia niña a nuestro pequeño hogar. ¿Qué gato lo ha arañado mi pobre amigo? Una mujer, vistosa, esponjada y metida en carnes, de ese tipo repulsivo sobre el cual ejercía yo una particular atracción, solía dirigirme esa pregunta en el alojamiento. Durante la comida, la mesa redonda seguía del baile prometido a Lolita. Ese era uno de los motivos por los cuales procuraba mantenerme lo más lejos posible de la gente, mientras Lolita por su lado ponía todo su empeño en incluir en su órbita la mayor cantidad imaginable de testigos presenciales. Metafóricamente hablando, Lolita andaba meñando su pequeño rabo, la parte trasera de su humanidad, mientras algún extraño de sonrisa sardónica se nos acercaba e iniciaba una brillante conversación, con un estudio comparativo de las chapas de automóvil correspondientes a los diversos estados. Pues no han viajado poco. Padres preguntones, con la sana intención de arrebatarme a Lolita, sugerían que fuera el cinematógrafo con sus hijos. Nos aventábamos separados por un pellejo. La incomodidad de los tabiques como caídas de aguas me perseguía, desde luego, en todos nuestros alojamientos, pero nunca llegué a comprender qué tenue era la sustancia de que estaban hechos hasta una noche en que, después de amar con demasiado bullicio, la tos masculina de un vecino llenó la pausa tan claramente como la habría llenado la mía. A la mañana siguiente, mientras me desayunaba en el bar Lácteo, Lolita dormía hasta tarde y me gustaba llevarle a la cama una taza de café caliente. Mi vecino de la víspera, un hombre maduro que llevaba unos anteojos poco tentadores sobre su larga y virtuosa nariz y la insignia de su convención en la solapa, se les arregló para trabar conmigo una conversación durante la cual me preguntó si mi mujer se mostraba como la de él, bastante reacia cuando no estaba en la granja. Y si el horrible peligro a cuyo borde vacilaba no me hubiera sofocado, me habría divertido la extraña expresión de sorpresa en su cara curtida de labios finos cuando le contesté secamente que, gracias a Dios, era viudo. Qué encantador era llevarle el café a Lolita para arruzarse hasta que hubiera cumplido con sus deberes matinales. Qué concienzudo amigo, qué padre apasionado, qué excelente pediatra era yo, siempre cuidadoso de todas las necesidades del cuerpo bronceado de mi pequeña. Mi único reparo contra la naturaleza era que no podía volver al revés a Lolita y aplicar mis labios voraces a su corazón desconocido, a su hígado nacarado, a las esponjas de sus pulmones, a sus graciosos riñones gemelos. Durante algunas tardes especialmente tropicales en la pegajosa proximidad de la siesta, me gustaba sentir la frescura del sillón de cuero contra mi maciza desnudez mientras la observaba sentada en mi regazo. No era sino una típica chiquilla que se hurgaba la nariz, concentrada en el suplemento de historietas de un diario, tan indiferente a mi éxtasis como si hubiera sido algo sobre lo cual se había sentado sin querer. Un zapato, una muñeca y demasiado indolente para quitarlo de su asiento. Sus ojos seguían las aventuras de sus héroes favoritos. Había una niña bien dibujada, sucia, de pómulos salientes y gestos angulares, que no dejaba de comparecerme tan bien a mí. Lolita estudiaba las muestras fotográficas de golpes en la cabeza. No ponía nunca en duda la realidad de su lugar. Tiempo y circunstancia creados para enmarcar los retratos publicitarios de bellezas con muslos desnudos. Y se mostraba curiosamente fascinada ante las imágenes de novias locales, algunas con todos los arreos nupciales, ramilletes en las manos y anteojos. Una mosca se posaba y caminaba en la vecindad de su ombligo o exploraba sus tiernas y pálidas areolas. Al principio, trataba de atraparla en su puño. Método de Charlotte. Y después, se enfrascaba en la columna. Consejos útiles. ¿Se reducirían los crímenes si los niños estuvieran presentes estas pocas advertencias? No juegues en la proximidad de los baños públicos. No aceptes dulces ni paseos en automóviles con extraños. Anota el número de la chapa del automóvil cuando subas a uno. Y la marca del dulce. Completé. Ella siguió. Su mejilla esquiva contra la mía insistente. Y qué buen día fue ese lector. Si no tienes lápiz, pero ya sabes leer. Nosotros marineros medievales, si te jocosamente, hemos puesto en esa botella. Si no tienes lápiz, repitió ella, pero ya sabes leer y escribir. Esto es lo que ha querido decir el tiempo, pedazo de tonto. Deja marcado el número en algún lugar del camino. Con tus pequeñas guerras, mi Lolita. Gracias. 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 Gracias.